bueno estamos aquí reunidos ya este en la ciudad de cuilapa arriba venimos a entregar unas dos canastitas por aquí vaya gracias a dios que los mando para acá bueno pues miren aquí en moto lo pagan sacando a uno hay que caminar pues yo sé que ellos van a reconocer la persona para donde vamos y agradeciéndole a todos aquellos que han puesto su gran historia para hacer esto posible somos los enmascarados de parte de trayéndola de Sonia así que agradecerle a la amiga Sonia Miranda a la amiga Sonia Miranda porque hoy se va a hacer la entrega de parte de ella así es, ella mandó para cinco canastas y se han seleccionado dos para esta familia que ella ya las conoce ya la ha visto en video a la amiga Sonia Miranda yo creo que anteriormente ya habían venido la Glenda si yo primera vez que vengo la Glenda, Eduardo, Mincho, Caro, Jonathan ya íbamos venidos por aquí ay yo no pues ya íbamos venidos no, es que agárralo aquí aquí arriba nos encargamos si si buenos días buenas no estaba yo todavía con ustedes bien yo nacido todavía bien pero yo no vi no vamos a pasar ven 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 por ahí deja una por aquí bateale de Dios le dio como en estado por aquí me habían cuidado esta maca verdad que se me han hecho a la casa esta bueno, esta bueno buenos días buenos días para adelante aquí estamos yo me vine a sentar mire porque no aguanto la canilla que es la calza donde caminaron no este el tobillo Hola, hola. ¿Qué tal, don Macarito? 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 ¿Cómo le ha ido a usted, don Macarito? ¿A qué ando? Ya me ha dado la otra vez. ¿A dónde te viniste a dar a conocerme y yo? ¿Crees que lo conociste? No, es verdad. Ya soy viejito. Yo sí lo conocí. Noventa años encima, es viejo. ¿Qué tal, don Macarito? Con 30 menos. Ahí tiene dos chumbas para ver. ¿Cómo ha estado por ahí? Bueno pues, aquí venimos siempre. Yo creo que la visitamos. Y hoy nuevamente pues, le venimos a hacer la entrega de esta canasta. Gracias a la amiga Sonia Miranda. Sonia Miranda. Que ha sido una de las que se ha comunicado conmigo. Y pues aquí le hacemos la entrega de esta canasta. Bueno, voy a agradecer. Gracias. Lo voy a jugar en este fe porque no la van. Tranquila, vamos a poner. ¡Buenas! 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 ¿Puedes agarrar? Es un novio. ¿Puedes agarrar las viejitas? ¿Puedes agarrar primero? No, pero la viejita. Yo le digo y la más. ¿Qué tal? Mira que aquí ha estado, dijo, un gran dolor de cabeza, que no me deja en paz. Ay, señor. ¿Por qué? Como le conté a ella que desde el tiempo que echaba tortillas, yo ya no vi de la mía. Le hizo daño el calor. Lo primero que me dijeron que tenía que ir a ágape, a ver si me daban lente. Ah, pues eso le estamos lejos. ¿Ya no pude trabajar por eso? No, ya no pude trabajar. Mejor mi hija se tiró a trabajar con ella. Porque, ¿en qué sé ya? Para los frijolitos. Gastito que uno tiene para el agua. Para el agua. En qué sé ya, poquito lo va saliendo. Pero me dijo que ya no me tirara a echar tortillas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, si solo yo me voy a dar fuego. Y yo, a ti, mira, estoy como que chile. Mi hija. Bueno, pues yo aquí quiero... ¿En serio? La segunda canasta de la amiga Sonia Miranda. Aquí se la vengo a entregar a ella. Pues la verdad, yo la conozco un poco. Son personas que son de bajos recursos. Donde siempre hace falta la oliva de frijol. Así que, pues la amiga me dijo buscar a las personas. Y la verdad, yo le comenté y bueno, aquí le voy a entregar la canasta. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Entonces... ¿Qué haces querido usted, verdad? Sí. Pues yo le digo pues que Dios los bendiga. Es una bendición de Dios pues que le ayuden a uno. Porque uno es pobre pues como... Con una librita de frijoles que le regalen. Así es. Uno agradece mucho y se alegra. Sí, pues. Sí. Bueno, pues gracias por recibirnos. Porque la verdad, eso es una parte muy bonita que la gente siempre nos reciba. Es que rico está el sol. Y esperamos que la pasen bien también. Sí, gracias. Y pues que puedan disfrutar ahí. Sí, el que sabe un poquito pues que viene ahí. Es con mucho amor y cariño de parte de la amiga y también de nosotros. Así es. Pasamos al puentecito para andar hasta acá. Sí. Yo les agradezco mucho y Dios que me lo bendiga a ustedes también. Agradecerle ahí por habernos recibido después de mi parte. Sí, muchísimas gracias. Vaya. Ajá. Gracias igual. Muy bien a la Silvia. Esperen. Gracias a la Silvia. Bueno, yo tranquilo. Mira, yo le doy gracias a la amiga. ¿Cómo se llama? Sonia Miranda. Sonia Miranda. Les agradezco a ella por el lindo detalle hacia ella. Pues hay muchas familias que de verdad no necesitan. Y que todavía faltan. Ahorita, no, todavía vamos a media. Así que agradezcanle a Dios porque... Comenzando, digamos. Ajá. Agradeciéndole a Dios porque hasta aquí todavía no tiene con salud y... Sí, seguro. Gracias a Dios. Los dolores es para Dios, hermano. Esperándote. Esperándote. ¿Por qué no se le agradecen a la amiga? Esperándote. ¡Feliz Navidad! Gracias a todos. Vaya pues igualmente. Dios los bendiga. Vaya pues... Vaya pues... Vaya pues... Se llama Amar Antes. Se llama Amar Antes. Se llama Amar Antes. Amar Antes. No es. Ah, chiquita. No es. Vamos. Amar Antes.